¡Gol! ¡Madre mía de mi alma! ¡Bien nos cuesta, eh! ¡Joder! ¡Las dos primeras! ¡Vale, vale, vale! ¿Cuánto vale? El problema es que... Nada, quedarán dos y el descuento. Claro, es que... ¡Nos cuesta un trabajo! ¡Chufala! ¡Nos cuesta un chufala! ¡Nos cuesta un trabajo! ¡Nos cuesta un trabajo! ¡Nos cuesta un trabajo!